Una reina, una reina Le van a poner la cueva Lucha Villa Yo voy aquí con mi queridísima Lucha Villa que vengo de Los Ángeles a buscarla como siempre a verla Y la quiero muchísimo Es la mujer más bella de México Y la quiero en todo el mundo Vienen a verla de todas partes sus fans de Colombia, de Venezuela de todas partes Saluda, saluda ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, qué padre Está muy guapa mi reina Aida Cueva También Aida Cueva Toma una foto con Aida Cueva Yo no sé a qué has venido Si habíamos quedado ya Ay, Aida, qué hermoso